He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he perdido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, el silencio hay en tu puerta, si al llegar hasta el umbral, un cantado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, tú solo te dañas, que te dejes tu chucha y el rosal, tan poco existe y es seguro que se ha vuelto a vivir en el cruz, y todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga si vives aún donde estás, para decirte que hoy he vuelto a irrepentido, a buscar tu amor. Ya había lejos de tu casa, y me voy, yo no sé dónde, sin querer le digo adiós, y hasta el eco de tu voz, de la nada me responde, en la cruz de tu candado, como en tus penas yo he rezado, y ha grabado en tu portón, una lágrima echa flor, de mi pobre corazón. Nada, nada, nada queda en tu casa natal, solo de arañas, que te dejes tu chucha y el rosal, tampoco existe y es seguro que se ha vuelto a irrepentido, todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga si vives aún donde estás, para decirte que hoy he vuelto a irrepentido, a buscar tu amor. Gracias. Gracias.